¡Suscríbete! 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 ¡No, hombre! ¡Eso es mentira! Yeah, it's a lie, exact. And I saw you when you got out of the car. ¿Qué me viste? Ay, amor mío, perdóname. Solo quise ser perdóname. This ain't no hateful, can you? You only get one chance here, you do. ¿Qué me viste? Ay, amor mío, perdóname. No lo quise ser perdóname. No, 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 no. This ain't no Facebook. You only get one chance here, you do. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahora sí que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!